hola cómo están bien pues hoy les voy a hacer la receta del pavo aquí tengo un pavo que es de de 10 a 12 libras está chiquito y lo voy a hacer adobado miren aquí tengo estos son 15 chiles guajillos tengo un plazo de cebolla tomillo mejorana ajos es una cucharada de cada cosa y el orégano y estas son seis hojitas de laurel tengo ajo y este es un sazonador para él para el pavo pimienta sal y aquí tengo estos vegetales que le voy a poner miren tengo apio zanahoria chayote y estas papitas baby que les va a poner y también lo voy a inyectar con mantequilla aquí tengo la jeringa y lo vamos a a embarrar de mantequilla también y lo voy a poner mantequilla sal y pimienta aquí por fuera y el sazonador este y aparte pues tu chile que lo vamos a bañar para hacerlo adobado su adobo pues bueno vamos a empezar bueno miren aquí tengo ya un comal voy a el chile lo voy a atostar aquí en el comal no lo voy a pasar por aceite ni nada la cebolla los ajos también aquí vamos a tener todo aquí en el comal miren el chile ya está lavadito lo lave con anticipación para que se me secara vamos a pasar hasta temarlos aquí en el comal agarra un sabor muy rico así en el comal claro que no se me vayan a quemar porque ya saben que el chile amarga cuando se quema es amarga este lepsi no este chile es picoso el guajillo pero si ustedes quieren que les pique un poco más también pueden poner unos de árbol o del que ustedes quieran poner si no quieren que les pique pues pueden a buscar de este también hay que no pica un guajillo que no pica también vamos a esperar a que se nos está temen los chiles tenemos que estarlos cuidando para luego ya molendo yo le dejé la semilla no le quité la semilla le dejé la semilla no no se la quite bueno ya está listo el chile miren yo lo voy a quitar de aquí el comal ya está bien tratemado huele bien rico ya está la cebolla y los ajos también bueno ahora vamos a molerlo bueno vamos a poner el chile en la licuadora para molerlo y los ajos y y la cebolla bueno ya quité todo de aquí esto de poner aluminio en el comal es buena idea para que no se nos queme tanto el comal bueno ahora vamos a agregar los ingredientes vamos a agregar en la mejorana el tomillo el orégano y vamos a ponerle ajo bueno este se lo va a poner al pollo le vamos a agregar aquí tengo caldo de pollo lo voy a agregar son dos tazas dos tazas de caldo de pollo que le agregué para molerlo y le vamos a agregar una cucharita de de pimienta pimienta molida y vamos a moler bueno olvide decirles que también lleva una taza de vinagre blanco o del que tengan este es vinagre blanco ustedes pueden ponerle manzana o si tienen blanco pues blanco bueno ahora sí vamos a moler bueno ya vamos a comenzar a con el pavo a sazonarlo y ya para agregarle todos sus ingredientes que va a llevar déjenme pongo guantes limpios como unos guantes limpias bueno primeramente vamos a inyectar le mantequilla vamos a inyectarle se le vaya bien para que nos quede muy rico y pongo más aquí porque no así como de ladito bueno ya le pusimos mantequilla por dentro y por fuera miren ahora vamos a ponerle pimienta al gusto si no les gusta pues no le pongan pero vamos a ponerle pimienta y también sal y le vamos a poner el sazonador también acá miren por abajo vamos a ponerle primero le voy a poner aquí el sazonador para voltearlo bueno miren este sazonador trae trae paprika trae pimienta trae cebolla ajo tomillo y creo que también trae romero bueno esta es sal de ajo miren ya con esto ya no le vamos a poner sal nada más sal de ajo porque también el adobo que preparé también es decir le puse también dos puñitos de sal bueno este es sal de ajo que le vamos a poner y le vamos a poner aquí el adobo el sazonador con el sazonador para pavo no le vamos a poner mucho porque le vamos a poner lo que llamamos limos bueno aquí en este platito vamos a vaciar poquito para irle poniendo para ponerle su adobo miren y esto también ya trae mucho sabor está muy rico yo siempre lo hago así adobado no al horno si lo he comido pero como que no me gusta mucho y yo prefiero hacerlo así pero ustedes saben cómo lo lo preparan así está muy rico pero ustedes saben yo les estoy dando mi idea de cómo lo preparo espero les guste porque si está muy rico muy rico vamos a voltearlo para ponerle también el otro lado muy bien vamos a ponerle que quede bien bañado de adobo que quede bien rico y luego ya les voy a mostrar cómo nos lo vamos a comer ahorita es en la noche son las 11 de la noche lo estoy preparando para que en la mañana esté bien listo porque lo voy a dejar este en la olla donde la voy a poner lo voy a dejar bajito para que se cocine toda la noche ahorita lo pongo y en cuanto ya comience a hervir le voy a bajar para dejarlo muy bajito toda la noche que se nos cocine muy despacio vamos a voltearlo bueno miren aquí en esta pavera que tengo aquí en este sartén aquí voy a cocinar el pavo aquí tiene su parrilla miren para ponerlo aquí aquí lo voy a dejar ahorita le voy a poner hasta 400 para que comience a hervir y ya cuando comience a hervir le voy a bajar a 250 y así lo voy a dejar toda la noche bueno déjenme pongo el pavo ahí bueno miren aquí está ya el pavo aquí adentro le voy a poner las zanahorias le voy a poner las zanahorias son cuatro zanahorias picadas y le voy a poner el apio también no las voy a poner todas para ponerlas aquí todas al revés y le vamos a poner apio también allá aquí adentro para que agarre saborcito y luego esto mismo lo vamos a dejar aquí afuera para que se cocinen también porque va a estar a fuego muy lento pues se van a cocinar bien bueno ya así lo vamos a dejar yo le pongo aluminio porque como queda pegado aquí para que no se nos pegue el chile ya ven que se quema y empieza a hacer humo y por eso le pongo el aluminio para por eso le pongo el aluminio para que no se nos queme ahí el sartén bueno vamos a ponerle más ya bien su adobo para que ya se va a quedar ahí vamos a terminar de ponerle miren porque ahorita en la movida en lo que lo agarre se le cayó poquito vamos a dejarlo así ya abajo ya tiene muy bien ya está muy bien de todo de todos nosotros le voy a poner aquí esto que nos quedó le voy a poner aquí más bueno vamos a ponerle las zanahorias aquí abajo aquí en un lado zanahorias y estos son chayotes que voy a ponerle ustedes le pueden poner lo que gusten esto es a gusto de los verduras vegetales que les guste ustedes se los pueden poner esto fue lo que nos quedó miren vamos a poner aquí para que agarre saborcito todo esto y también le voy a poner las papas ahí miren a las papas les puse aceite de arriba y sal y pimienta también le puse vamos a ponerlos aquí vamos a ponerlos aquí que agarre saborcito todo miren vamos a agregarle aquí el aceitito es aceite de oliva déjenme cambiar el guante porque ya se me tiene mucho de grasa también le vamos a poner el pescuezo miren vamos a ponerlo también y las mollejas ya están limpiecitos ya está todo lavadito ahora vamos a agregarle esto que nos quedó del adobo agregar todo para que se nos cocine todo se nos cosa todo muy bien vamos a ponerle poquita agua al vaso de la licuadora para enjuagar una taza de agua le voy a poner vamos a enjuagar el vaso también para que tenga aquí juguito aquí para que se nos cocine todo bueno ya lo voy a tapar si ustedes lo van a hacer en el horno miren este les va a tardar de 3 a 4 horas porque son 10 12 libras son va a tardar de 3 a 4 horas en el horno aquí lo voy a dejar toda la noche este bajito a 250 grados bueno miren lo voy a tapar ahorita que ya comienza a hervir vengo para ya bajar la temperatura y ponerlo a los grados que lo voy a dejar bueno vamos a seguirle aquí me falta ponerle las hojitas de laurel y aquí se lo voy a poner para que tenga más sabor esto aquí está ya listo miren ya vamos a taparlo y ya les muestro bueno miren aquí está ya listo nuestro pavo miren con sus verduras sus vegetales no están recocidos nada aproximadamente fueron 5 horas los que duró pero fueron lo puse a temperatura de 250 grados y pues estuvo muy lento entonces ya me levanté y le subí a 300 y como en una hora y media ya estuvo aquí está miren muy rico ahorita ya voy a preparar con lo que no lo vamos a comer bueno ahí les sigo mostrando pero miren aquí está ya el pavo adobado ya muy rico y este es el sartén donde lo cocine miren este ahí está bueno miren aquí tengo con lo que voy a acompañar el pavo miren estas son 6 papas medianas que las partí así nada más en grande para ponerlas a cocer y tengo aquí unos ejotes y unos elote estos son congelados ya están descongelados esto lo voy a poner en un sartén con poquita de agua y le voy a poner mantequilla y sal y estos los voy a guisar también con mantequilla y pimienta y voy a hacer el puré de de papa y también voy a hacer un espagueti a la mantequilla ahora pura mantequilla bueno vamos a comenzar bueno aquí tengo ya el sartén con el agua calentando para cocer las papas ya las voy a agregar aquí ya están lavaditas y les voy a poner nada más pura sal para que se cozan y luego ya que estén cocidas voy a hacer el puré me gusta a mí nada más así sencillito con pura mantequilla y pimienta nada más no me gusta ponerle más así sencillo está muy rico son seis papas medianas estas vamos a que se nos cozan le voy a quitar poquita agua le quito poquita agua para que se nos cozan más bien así casi nada más que que las cubra el agua para que se nos cozan más pronto bueno aquí nada más le voy a poner sal le voy a poner sus dos puñitos de sal que le pongo y luego ya rectificamos la sal bueno vamos a esperar que se se nos cocinen que se nos cozan para seguir bueno miren aquí tengo también ya el agua calentando para el elote lo voy a agregar aquí estas son es una bolsa de dos libras de elote pues ya está cocido verdad ya viene todo ya está congelado aquí nada más le voy a poner unas tres cucharitas de de mantequilla para que agarre sabor y le voy a poner sal nada más es todo lo que le voy a poner y está muy rico así el elote miren vamos a esperar a que que comience a hervir bien para que se nos derrita la mantequilla y luego ya lo vamos a poner allá donde en el recipiente donde lo voy a tener bueno miren le voy a poner también dos puñitos chiquitos de sal para que agarre sabor a sal que no esté desabrido bueno vamos a esperar a que comience a hervir y luego vamos a hacer los cejotes bueno miren aquí también le puse dos cucharitas de mantequilla y luego voy a agregar los cejotes voy a agregar los cejotes aquí nada más le voy a poner pimienta y una pizca de sal que se derrita la mantequilla bueno aquí ya vamos a agregar los cejotes para guisarlos con la mantequilla y aquí le voy a poner una pizca de sal y pimienta esto es lo que les hago cada año a mis hijos esta comida les gusta también ahora te voy a hacer un espagueti a la mantequilla con queso cotija para le ponemos bueno ya cuando nos lo servimos le ponemos queso cotija encima está muy rico un elotito bueno no pasa nada con eso este bueno vamos a esperar a que se nos guise bien esto y luego el elote también que comienza a hervir y la papa que se nos cosa bien para hacer el puré de papa bueno miren los cejotes ya están listos ya los voy a apagar ya están guisaditos con mantequilla bien ricos ahora vamos a seguir con el espagueti bueno miren aquí tengo ya el agua para el espagueti voy a agregarle un pedazo de cebolla y un ajo y le voy a poner dos sobrecitos de consomé de pollo y no le voy a poner sal ya saben que yo le pongo el consomé y no le pongo sal entonces ahora ya voy a agregar el espagueti porque ya está hirviendo el agua yo aquí mismo voy a agregar es una bolsa de espagueti bueno vamos a esperar de 10 a 12 minutos para que se nos cosa el espagueti y luego ya para prepararlo bueno miren también el elote ya está listo ya le voy a apagar para seguir con lo demás bueno vamos a hacer el gravy miren este gravy ya lo compre yo este aquí tengo dos tazas de caldo de del pavo de donde cocine el pavo ya ven que está adobado pues está enchiladito y aquí tengo un cuarto de taza de de agua y voy a diluir aquí esto y luego ya lo voy a vaciar allá para hacer el gravy lo tenemos aquí y luego lo vamos a poner en un sartén para ponerlo en la estufa para que se nos cocine miren ahora lo voy a diluir acá y vamos a ponerlo en un sartén para ponerlo en la estufa miren aquí lo tengo ya en la lumbre miren ya se está haciendo nada más que hierva poquito y ya lo retiro de aquí es un sobrecito nada más poquito miren nada más que comienza a hervir poquito ya está hirviendo y ya lo voy a retirar de aquí lo voy a poner ahí donde voy a tener lo demás para ahí va a estar calentándose también ahora te les muestro miren ya está listo el gravy bien fácil bueno ya lo voy a apagar bueno también las papas ya están cocidas miren ya voy a retirarles el agua para ya hacer el puré de papa bueno miren así caliente voy a ponerle las tres cucharaditas de mantequilla y si le falta ahorita pues le pongo más espérenme voy a poner tres y le voy a poner pimienta al gusto es esto eh si algo no les gusta pues no se lo pongan pero está rico esto bueno vamos a apachurrarlas con el machucador de frijoles vamos a machucarlas así calientitas para que se nos machuquen más fácil y nos quede más manejable el puré de papa miren así calientitas luego luego se puede hacer uno el puré hasta voy a rectificar la sal a ver si le falta o si está bien ya ven que las cocí con sal bueno así nos gusta el puré de papa muy sencillo nada más con pimienta mantequilla y sal así está rico bueno déjenme leo si le falta mantequilla vamos a incorporar bien aquí que no nos quede muy muy espeso le voy a poner otra cucharita de mantequilla nada más si no se que está sequito bueno miren pues aquí está ya el puré miren ya quedó muy bien está muy bien miren no está pelmazudo ni nada está muy bien bueno déjenme meter ahora sigue el espagueti bueno miren seguimos con la mantequilla aquí tengo ya la sopa ya le retire el agua le retire la cebolla y el ajo y aquí vamos a ponerle la mantequilla igual tres cucharitas de mantequilla si a ustedes no les gusta la mantequilla pues pueden hacerla con mayonesa o no sé pero está muy rica así con mantequilla y pimienta es todo lo que lleva ya rectifique está bien de sal porque nada más le puse puro consome de pollo y con eso tiene ya no necesito ponerle sal miren aquí le estoy poniendo la pimienta al gusto y ya es todo está muy rica esta sopa eh preparen la verdad que si está muy rica ya es todo lo que lleva este espagueti a la mantequilla nada más así como ven todo está muy sencillo pero rico bueno déjenme lo tapo déjenme tapo el espagueti para ahorita ya les voy a mostrar el plato bueno miren aquí tengo ya el pavo ya está partidito no está este desmenuzado está nada más partidito ya que cada quien agarra su su pedazo miren aquí tengo el elote aquí tengo en esta cosa para que se esté calientito y aquí tengo el puré de papa y aquí tengo los cejotes y aquí tengo el gravy aquí van a estar calientito lo tengo bajito para que esté listo calientito para cuando vengan mis hijos a comer que los invité a comer para que coman pavo miren está prendido aquí pero está bajito bueno aquí tengo ya los platos para servir bueno déjenme que se muestre el plato bueno miren aquí está ya nuestro pavo nuestro pavo adobado con espagueti elote puré papa con su gravy y ejotes ahí en un lado del pavo están los vegetales las papitas con los que cocí el pavo ahí está y aquí tengo sus panecitos muy rico espero les haya gustado esta receta la preparen porque si está muy rico bueno gracias nos vemos en el próximo vídeo cham sí sí sí